Muy buena familia, una vez más os traigo un torno de consejo. En esta ocasión vamos a hablar de qué utilizar en los artículos que queremos destinar al uso alimentario para los más pequeños de la casa. En el mercado encontramos mínimo tres tipos de acabados que podemos utilizar. Deciros también que yo las maderas que suelo utilizar para este tipo de artículos son olivo, haya y boj. Esto es lo que yo utilizo. Fuera de aquí intento no salirme, a no ser que un cliente me lo pida expresamente. ¿Qué utilizamos? Utilizamos este aceite una vez que tenemos la pieza hecha, lo echamos, le damos dos pasadas y nos queda divina de acabado y hay lista para usar en una ensalada, en una sopa, donde queramos. Cucharas, etc. Se llama FOT Sabe Oil. Este producto os viene con las especificaciones técnicas y os lo recomiendo siempre para usos alimentarios. Por supuesto que en el mercado podéis encontrar otras cosas. Podemos utilizar también para ese tipo de acabados. Aceite mineral del que se utiliza en las tablas de madera de cortar carne o aceite de oliva. Rechazar el resto, porque hay productos que nos dicen que sirven y no sirven. Todo producto que lleve disolvente, por favor, no lo pongáis en contacto con la comida. Gracias. Os esperamos pronto en un nuevo Torno al Consejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!